Una tala ilegal de alrededor de 60 árboles nativos en el Parque Nacional Nonguén se registró en la madrugada de este lunes donde delincuentes ingresaron por el acceso del Cerro Manquimávida por la comuna de Chihuayanté, botando el portón que tiene CONAF. Este sería el mayor robo de madera que sufre el parque, donde los delincuentes cortaron desde la base los árboles y se los llevaron o algunos incluso por la rapidez se los dejaron botados a medio camino. Los ladrones talaron especies de roble, pellín, coihue y otros árboles nativos. Fabián Vega, dirigente vecinal de la Junta de Vecinos Camino Valle Nonguén, lamentó el delito y por lo que significa donde los nativos se demoran años en crecer. Un roble, por ejemplo, demora más de 50 años. Mira, se cortaron robles, pellines, que son del mismo árbol pero de diferente edad. Se cortaron también algunos coihues también, que hay hartos en el Parque Nacional, y otros árboles nativos. Y ahí, si tú te das cuenta en la fotografía, echaron abajo el portón de CONAF, cortaron la alambrada. Alberto Gordiú, jefe de áreas silvestres protegidas de CONAF, condenó el hecho y comentó que hay delincuentes que viven de voltear árboles y trozarlos para astillas sin saber qué árbol están destruyendo. Estamos viendo huellas de robles cortados recientemente por inescrupulosos que vienen, y aprovechando que este es un camino perimetral, los cortan y los van a vender como leña. En las últimas semanas quizás hemos reflejado alrededor de 60 árboles nativos que han sido cortados por estos verdaderos delincuentes. El alcalde Antonio Rivas, quien además es presidente de la Asociación del Parque, señaló que entregarán todos los antecedentes para dar con los responsables. La Asociación del Parque Nacional Nonguen, conformada por Concepción, Chihuayante y Hualqui, vamos a poner a disposición todos los datos que estamos recabando para que se investigue, se persiga, se detenga y se sancione gravemente, con todo el peso de la ley, a quienes una vez más han generado una tala ilegal de bosque nativo de las especies que están protegidas por la ley y por los convenios internacionales. Los vecinos presentarán una denuncia a la policía de investigaciones y llamaron a no comprar madera nativa, ya que presuntamente roban estos árboles para transformarlos en leña y venderlos.